¿Vas a votar a Grabois? ¿Agrabois? ¿Por qué a Grabois? Y siento que es una parte de la... Mano, no sé, de este momento que estás agarrando muy... No te importa lo que diga lo demás, vos tenés que ser vos. Me parece un buen postulante con buenas ideas que puede llegar a un cambio económico bueno. El loco plantea ideas bien pisadas a tierra y no se manda tampoco tantas falopeadas que no se pueden cumplir. Y te hago una pregunta, ¿vos vivís solo con tus padres? En este momento estoy trabajando, viviendo con mis padres, juntando plata para viajar y ir de mochila. Y te hago una pregunta, si Grabois, porque hay pocas casas, vienen y se apropian, se expropian de la casa de tu padre. ¿Vos qué haces? ¿Se expropian de la casa de mis padres? No, obviamente cualquier persona que cause mal a mi familia, ojo por ojo.